La charla fue parte del programa de banca social que tiene el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Personal de la entidad bancaria viajó hasta Buenos Aires, a la comunidad de Colinas, en donde participaron en una actividad con la Asociación de Productores de Colinas en ese cantón de la región Brunca. Un aporte del Banco Popular en beneficio de los productores de la economía social y que está dentro de la visión del BP, de ir más allá de servicios financieros y aportar con charlas como, por ejemplo, la de finanzas sanas. Recordemos que brinda la mayoría de sus recursos en apoyo al crecimiento y a las necesidades, atender las necesidades de las comunidades. Entonces, a esto específicamente se dirigen líneas de acción que se desarrollan directamente desde la banca social, a través de los fondos especiales que se destinan para este tipo de actividades. La actividad contó con una participación importante y se espera que en los próximos meses se continúen haciendo dinámicas similares en otras partes de la zona sur del país, una región que crece de la mano con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.